Santo Evangelio, domingo 14 de febrero de 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45 Se acercó a él un leproso, se puso de rodillas y le dijo Si quieres puedes limpiarme Él, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo Quiero, queda limpio Y al instante quedó limpio de su lepra Luego lo despidió, advirtiéndole severamente Mira, no se lo digas a nadie Pero anda, muéstrate al sacerdote Y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés Para que les conste tu curación Mas él, en cuanto se retiró Comenzó a divulgar a vos lo ocurrido De manera que ya no podía Jesús entrar públicamente En ciudad alguna Sino que andaba fuera de poblado En lugares solitarios Y acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso Y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!